¿Qué tal, mister? Toleti, Bea Pañera de Real Madrid Televisión. Mi pregunta es para los dos. Llegáis con los tres primeros puntos conseguidos y ahora toca un rival muy complicado y en casa. ¿Qué esperáis del partido? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, sabemos que es un rival de los fuertes de la categoría con mucha trayectoria en la Champions. Equipo duro de verdad. Pero bueno, estamos bien. Tenemos tres puntos, jugamos en casa. Creo que se va a ver un buen partido y tenemos opciones reales de poder conseguir la victoria. Sí, igual. La verdad que jugar esos partidos tenemos muchas ganas y venimos con los tres puntos, pero sabemos que París va a ser un rival difícil, pero nosotras estamos concentradas a llevar los tres puntos. Marina Salvador para la cadena COPE. Parecía que al principio el Madrid no estaba entre los favoritos, pero ahora que ha empezado la competición y el equipo está en buena dinámica, parece que ahora sí que puede estar por delante, puede ser de PSG o Chelsea en este caso. Bueno, yo creo que va muy rápida. Bueno, nosotros somos un equipo joven, no nos debíamos de ahí. Estamos en crecimiento, cada año somos mejores, nos estamos asentando en la competición, en la Champions. Nuestro objetivo es intentar estar todos los años y cada vez dar un paso más y llegar más lejos. Y creo que el proceso está siendo magnífico. Llevamos unos meses muy buenos desde que empezamos pretemporada, con resultados en cuanto a victorias muy buenos, solo un empate. Y bueno, queremos seguir la misma línea, creciendo la competición, sabiendo que tenemos rivales muy complicados en nuestro grupo, pero hay que competir cada uno de ellos. Marta Griñán, del diario ASS, te quería preguntar por cuál es el estado físico de Weir y para Sandy Toleti, cómo de especial es enfrentarte a un equipo de Francia y si las conoces bien. Gracias. Bueno, estoy contenta porque conozco a muchas de ellas, conozco a París porque he jugado muchas veces contra ellas y bueno, va a ser un partido especial y a dar de todo para llevar los tres puntos. En cuanto a Karol, bueno, está mejorando, está bien, tenemos todavía un entrenamiento que es en la tarde de hoy y bueno, vamos a ver si está disponible para mañana. Ojalá este nos pueda ayudar. Rodrigo Quero para Multideportes TV. Mi pregunta es, ¿cuál es la mayor dificultad que os puede presentar el PSG en el encuentro de mañana? ¿Y cuál es el punto fuerte de tu equipo? Bueno, yo creo que es un equipo muy físico, muy rápido, muy potente, que con espacio realmente se mueve muy bien. Bueno, pues tendremos que intentar hacer nuestro partido, llevar nuestro ritmo, sabiendo que si llevamos el ritmo y tenemos nuestras opciones dentro del campo, yo creo que podemos estar cerca de la victoria. En todo momento controlar el ritmo, ¿no? Ser un equipo que está junta para atacar y para defender, que no haya demasiados espacios para correr. Buenas tardes, Yelmar Sambrano en Multideportes TV. A pesar del buen momento que están atravesando el Madrid, tanto en Liga como en Champions, ¿será que esta vez a la tercera va la vencida y pueden vencer al PSG y el partido para usted? ¿Nos podría decir un punto débil ya que conoce al equipo de su país? Gracias. Bueno, como ha dicho, están muy físicas, tienen muy velocidad, potente, y seguro que va a ser un partido difícil porque es un equipo físico. Bueno, es un equipo con mucha tradición en la competición, que está muy hecho, que maneja muy bien estos partidos en estos momentos. Ellas vienen con más presión, probablemente porque el resultado de la primera jornada no fue bueno para ellas. Están obligadas a conseguir los tres puntos aquí, de la misma manera que nosotros. Si somos capaces de ganar, pues daríamos un paso importante. Sabemos del rival que tenemos delante, pero también creo que tenemos opciones, porque tenemos nivel y calidad como para hacer las daño. Hola, para los dos, Sandra Riquelme de relevo. El año pasado, como decía el compañero, no pudisteis ganar en ninguno de los dos partidos. ¿Qué lecciones aprendisteis de esos dos encuentros que os pueden servir de cara mañana? Bueno, yo creo que es un contexto diferente. Al final, tenemos jugadoras nuevas que han llegado, jugadoras con experiencias consagradas. Creo que somos un equipo mejor. Vamos a competir mucho mejor. Y es un buen momento para ver un poco dónde estamos. ¿Qué nos falta o qué no nos falta? O si estamos ya cerca de las mejores de Europa, para poder competir con ellas de tú a tú. O si realmente todavía nos falta un paso. Al final, todo esto es un proceso. Somos un equipo joven, en crecimiento. Y todos estos partidos siempre son buenos para ver dónde estás. Yo siempre digo que hay que jugar con las mejores para medirte y para que las jugadoras puedan subir el nivel. Sí, para el cambio, si me podías también contestar a la misma pregunta. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, nada, si me podías contestar a la misma. Ah, bueno, de los dos partidos del año pasado. Sí, bueno, la verdad que no estaba, pero creo que este año es diferente. Son partidos distintos. Creo que las chicas que se han quedado también han ido creciendo. Y creo que las que vinieron hemos ayudado a mejorar el equipo. Entonces creo que va a ser un partido diferente del año pasado. Hola, buenas, David Menayo, el Diario Marca. Quería preguntarte, Sandy, si crees que va a ser una batalla en el centro del campo, porque sois muchas jugadoras y de mucha calidad. Y a ti, míster, quería preguntarte una doble, pero que es una pregunta también un poco... El otro día cambiaste de esquema de juego, también debido un poco al resultado. No sé si te planteas jugar con esa defensa de tres mañana contra el PSG. Y en ese cambio de sistema jugaste por primera vez con Naikari y Ester en el campo juntas. No sé si crees que son compatibles o incompatibles para ti en tu esquema de juego. Gracias. Creo que va a ser un partido complicado en todas las áreas del campo. Creo que delantera o medio centro o defensa. Los dos siglos tienen muchos jugadores con una buena calidad y creo que va a ser difícil de toda manera en todo el campo. Nosotras esa variante de tres centrales ya la utilizamos el año pasado, en algún momento puntual. Es una variante que tenemos que podemos utilizar en cualquier momento. Y bueno, depende de los momentos, los partidos, las contrarias, pues así lo haremos. Pero en principio no es nuestro sistema principal. En cuanto a Naikari y Ester, creo que en ese sistema sí son compatibles, porque al final jugamos con dos delanteras. Pero en otro sistema les costaría más trabajo encajar a las dos, porque son dos perfiles, aunque son características diferentes, pero se mueven más o menos en los mismos espacios. Para los dos otra vez, estáis en un mes con muchísimo cúmulo de partidos. Esto físicamente también es muy cansado. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de importante es en meses como este el estado anímico que puede tener el equipo con la buena dinámica de estar invictas en esta temporada? Yo creo que lo estamos haciendo muy bien en cuanto a afrontar los partidos. No es fácil, todo ha que verlo en el contexto de lo que tenemos. Al final jugamos cada tres días, hemos tenido viajes muy largos. De hecho, el día de Levante, por ejemplo, llegamos el viernes por la noche, el sábado volvimos a viajar prácticamente sin mucha preparación del partido. Jugamos contra un rival fuerte, de los que están arriba, con una preparación ellas de toda la semana. Muchas veces no solo miramos el resultado, sino el comportamiento que tienen las jugadoras. Creo que está siendo fantástico. Cada tres días dan el 100% y un poco ese es nuestro objetivo. Sabiendo que la élite tiene esto, que cada tres días hay que estar altas a nivel de mentalidad, de concentración, y lo estamos sacando muy adelante todo. Sí, creo que estamos muy bien. La verdad es que desde el principio tenemos una buena dinámica, aunque hemos empezado contra Levante, pero nos pusieron las cosas difíciles, pero hemos empezado hoy y todos los puntos tenemos que contar hasta el final del año. y bueno, ahora hemos descansado bien y estamos preparados para mañana. Muchas gracias a todos. Termino la rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.